buenos días buenas tardes buenas noches buena lo que sea que tiene haciendo gente seguidora de territorio muchísimas gracias por estar acá una vez más estamos con smash out de méxico hace tiempo lo teníamos entrevistando gente de méxico como están che como se ven para la américa como siempre la copa américa bien gente vamos vamos a arrancar si para el público que nos sigue le vamos a charlar un toque acá con ellos ya tienen tiempo que vinieron a argentina no puede ser si tendrá unos ocho meses que venimos aquí la primera vez estuvimos en bueno tuvimos varias fechas pero estuvimos en el vórteris junto con de warney entonces es una muy buena experiencia y la verdad es que toda nuestra primera vez aquí en argentina pues todos nos trataron súper bien el público aquí en argentina es increíble bien chicos consulta cómo surgió la idea de smart out en sus tiempos no de páginas amarillas de la banda como cómo surgió la idea cuéntame un poco sobre eso ok bueno en la historia de la banda empieza aunque nosotros somos familia estamos hermanos los tres no entonces básicamente cuando empezamos a ver esto de tocar y todo era como nuestro juego nos poníamos a tocar no ponemos a tocar cobre de iron maiden de la estaba de judas priest y de ahí de ahí viene toda esta esta onda no es ir descubriendo la música descubrimos lo que era el pan rock entonces empezamos muy chiquitos empezamos desde niños no empezamos a descubrir este todo está esta nueva música y pues es básicamente como la esencia de la banda no estas influencias que vienen de varios lados generan un golpe ¿no? smash que viene de las historietas esto de que sean de que sean hermanos consulta tiene algo que ver con las chicas de warning de warning como esta también las hemos entrevistado acá les mando un abrazo tiene algo tiene algo que ver o no nada que ver ¿no? una casualidad no casualidad no porque ya también son hermanas viste por eso viste la realidad es que pues obviamente tenemos varios años haciendo esto inclusive desde muchísimo antes que de warning empezamos muy niños ¿no? el más chico que era el más chico que era él tenía 11 cuando empezamos a hacer todo esto ya tendrán mucho más de tiempo que tiene de warning ¿no? entonces pues es casualidad era casualidad realmente es correcto En experiencia en festivales, participaron de la nueva Sangre del Rock en 2012, si no lo tengo bien en el machete, ¿no? Lograron un cuarto lugar entre 80 bandas. ¿Cómo influyó en esta experiencia en su carrera? ¿Cómo lo definirían ustedes de destacarse de esa forma? Yo creo que la manera en la que influyó esta experiencia fue como un bar de aguas, dentro de nuestra carrera, porque a partir de esa experiencia justamente de que quedamos en cuarto lugar, comenzamos a tomar un camino de una manera más, digamos, sólida, por así decirlo. Y pues bueno, es un camino que hasta el momento, pues bueno, sigue continuando, justamente con esa gira que tenemos en Argentina actualmente, ¿no? Que regresamos a Argentina, ¿no? Por segunda vez, como lo decía hace rato, y tenemos tres fechas, ¿no? Una diciendo este miércoles 26 de junio en el Roxy, con bandas como Los Aspirantes, Tingle Eyes, que son amigos nuestros, el próximo viernes 28 de junio en Casa Rincón, con bandas como Mi Terror, Tan de golpe y residencia, que bueno, todas estas bandas son amigos de nuestros, que lo más padre, les mandamos un saludo a todos, que ahí esperamos, y la fecha más importante de todas, que es el 29 de junio en Estrada Ramón, aquí en Buenos Aires, ¿por qué es importante? Porque es la fecha, es la única fecha en donde estaremos dando todo nuestro food set, y las personas que compren sus boletos les estaremos regalando una pedra. Una remera. Una remera. Una remera. Una remera. No, 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 ustedes lo llaman de otra forma, el playera. Le suena raro decirlo, lo tengo entendido eso. Chicos, la conexión, sí, es así, la conexión con el público argentino, no es para merecer al público para nada, al público mexicano, pero nosotros como que tenemos esa euforia cuando viene alguien, alguna banda, somos un poco destacados, somos un poquito loquitos acá. ¿Cómo fue esa conexión de ustedes? ¿Qué perspectiva tuvieron ustedes del público argentino de aquella vez que vinieron por primera vez? ¿Y qué perspectiva tienen ahora? ¿Qué se encontraron? ¿Cómo fue ese choque entre ustedes y el público argentino? La primera vez que venimos aquí, la verdad es que nos agarró por sorpresa la entrega tan apasionada que tiene aquí el público de Argentina. Este, vaya, no, no es, veníamos obviamente con toda la intención de siempre dar lo mejor en cuanto al show, ¿no? O sea, eso es como que nuestra onda, nuestra vibra, de no importa en dónde sea, ir a dar pues el 200%, ¿no? Siempre lo mejor, porque pues es lo que el público merece. Lo que nos agarró por sorpresa es toda la entrega tan apasionada que tiene el público de Argentina, ¿no? Entonces sí, sí, fue así como que digo, ¡ay, wow! Uf, fue algo realmente impresionante, horrible. ¿En qué se diferencia, según usted, su perspectiva, no? Porque obviamente ustedes vienen de las tablas de México, ¿no? Y ahora se encuentran con las tablas acá de Argentina. ¿Qué creen que hay de diferente entre su público y el nuestro? Bueno, la pregunta es muy difícil. Es una pregunta complicada. ¿Qué ponían entre las pailas de la pared ustedes? Vaya, yo considero que el público, por ejemplo, en México, también es muy apasionado, muy entregado. Sin embargo, puede llegar a ser reservado en cuanto a las nuevas propuestas, ¿no? Es como yo lo podría describir, pero la verdad es que en México, cuando nos presentamos en todos los lugares donde nos presentamos, la verdad es que, igual como te lo mencionaba, entregamos todo y siempre lo mejor para ellos, y es lo que a uno como fan mexicano le gusta, ¿no? Esa entrega, esa pasión que aventamos en el escenario, y pues es ahí donde ocurre ese clic, ¿no? Pero sí, el fan mexicano, el público mexicano en general es un poquito más reservado, ¿no? En ese sentido. Entiendo, ahí está. Bastante tacto tuviste para diferenciarte, digo, para no meterte en problemas, ¿no? Para no meterte en problemas. ¿Qué me pueden contar de su trabajo actual? Bueno, actualmente tenemos un estreno de sencillo que se llama Zoro. Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, incluye en Spotify. Nos encuentran como Smash y On Home, y pues bueno, prácticamente es un video que estamos estrenando. Justamente lo vamos a estrenar por primera vez en Argentina. De hecho, lo acabamos de sacar el lunes pasado. Muchas gracias por eso. Exacto. De hecho, pasa su debut en vivo aquí en los shows de Argentina. Exacto. En realidad en el show de Strammer, porque nosotros no va a estar. No va a estar presente en el show de Strammer. Exacto. Por eso el show de Strammer está en especial, porque vamos a estar tocando canciones nuevas, como la de Solo, que es nuestro último sencillo. Al igual que nuestros últimos dos sencillos que hemos estado sacando en Spotify, titulados Fuera y Dentro y Nunca Enamorarse. Es correcto. Entonces, pues bueno, por eso es a fecha del 29 de junio en Strammer, está en especial. Y pues bueno, están completamente invitados todos a participar en este evento. Y si mandan un mensaje con la captura de la compra de sus boletos, vamos a arreglar una remera. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, toda esa data, toda esa data la van a ver en el canal de YouTube, la están viendo, mejor dicho, y en el sitio, ¿sí? En el sitio web vamos a dejar la captura que está mencionando él para que se puedan ganar esa remera. Bueno, chicos, última pregunta y los voy dejando, ¿sí? Luego vamos bajando la cortina, ¿no? De esta entrevista. Tengo una pregunta clásica que a toda banda, a toda banda que pasa por acá por Territorio Rock, les hacemos. Sabemos que es una pregunta difícil la que le voy a hacer, ¿sí? Pero espero que contesten de la mejor manera según ustedes, ¿no? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de Smash O, según ustedes? ¿Qué es lo bueno? Empezamos por ahí. La verdad es que... Difícil, ¿no? Difícil. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por entregarnos completamente en el escenario. O sea, dar el 300%, como decíamos, siempre dar lo mejor al público, porque eso es lo que siempre se merece. ¿No? Un gran show, porque pues a eso vamos a un show, ¿no? A divertirnos. Entonces, nosotros nos divertimos tocando y nos gusta divertirnos con el público. O sea, ese es el objetivo. Que todos vamos a divertirnos en un show de rock, a dejar de pensar en todos los problemas que podemos andar cargando. Y ese es básicamente nuestro motivo, ¿no? O sea, nuestro core. Nuestro core, exactamente. Como nuestra guía, por así decirlo, es como... Si tuviéramos una guía, ese es como los pasos, tal cual como les gusta que seguimos siempre con los shows que tenemos en vivo. Y nuestra religión, tal cual, que al pie de la letra lo hacemos, pues, realidad dentro de los shows. Ahora, ¿qué es lo malo? Ahí está, lo malo. Ahora, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Somos un poco dispersos. Somos un poco dispersos en ese sentido. O sea, se nos puede ir a veces un poco la onda, ¿no? Con respecto a cosas puntuales. Y sí, la verdad es que la mente de la artista no descansa, ¿no? Entonces estás pum, 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 pum. Y de pronto se te quiera encierto. Todo en todo y de buena parte a la vez. Yo creo que eso nos pasa a los tres, ¿no? Y es como una parte que yo sé que en teoría no es como que muy óptima. Pero pues es parte de, ¿no? Pero vas a trabajar con eso. No llegas. Trabajamos. Estamos a trabajar con eso. Es correcto. A ver, nos lo quiero seguir relacionando con la chica de Warning. Pero cuando ellas contestaron la pregunta, lo primero que dijeron fue que somos hermanas. Es lo malo. En realidad nosotros no nos vemos como algo malo porque es algo que nos han quedado. El típico de pelea de hermano, discusiones de hermano. A eso se referían. Nada que un par de groserías no solucionan. No, nada que un par de guantazos no solucionan. Sí, ya. Eso es ya. Claro, eso es ya. También al ser con tres hombres, pues es este... Yo me imagino a sus padres cuando ustedes eran más niños. Me imagino a sus padres cuando ustedes eran más niños tratando de controlarlo. Ahí, chicos, no se peleen. Chicos, no se peleen. Sí, claro. Que uno de los madras no resuelva. Y bueno, chicos, le pregunto, ¿cómo son sus redes, los links oficiales de la banda? Bueno, las redes oficiales de la banda nos pueden encontrar en todas las plataformas de redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, como arroba, smashoban. Y en todas las plataformas de streaming pueden escuchar nuestra música. Estamos como smash-o para que vayan a escuchar nuevos sencillos solo. Smash. Ha sido un placer tenerlos por acá. Espero conocerlos en persona y poder ir a uno de sus shows justamente cuando pasen. O sea, ponerte el paso que están acá, digo. Estás completamente invitado a la show de Sábado. Y pues sí, esperamos verte ahí. Bueno, chicos. Y nos vemos aquí. No, al contrario, a ustedes por estar acá. Muchísimas gracias por la oportunidad y, como este, abrirnos esa ventana digital hacia su banda, su proyecto. Y obviamente desde acá el mayor de los deseos para que ustedes, como este, lleguen muchísimo más lejos de lo que han llegado como banda. Así que nada, gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, gusto. Gracias. 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 Gracias.